¡Hola a todos chicos y bienvenidos! Soy Blessure con un nuevo dato sobre Pokémon Sol y Luna No chicos, no vengo hoy a revelaros nuevas posibles formas de Alola o nuevos Pokémon, no Pero os voy a contar una cosa que os va a molar y mucho Ya que vengo a hablaros del entrenamiento extremo y os preguntaréis ¿Blessure eso qué es? ¿De acuerdo? No sé qué es eso Veréis, es una cosita que habéis pasado por Twitter en una imagen que la voy a poner aquí Y vais a decir, no entiendo nada porque está en japonés y veo solamente los rombos Que seguramente creéis que es de los EPS, vale, pero poco a poco, ¿vale? Esto simboliza los EPS que tienen los Pokémon ¿Y por qué digo esto? Porque esto tiene que ver con los EPS El entrenamiento extremo tiene que ver con los IVs, los EPS Como conocéis, hasta el juego de Pokémon Soluna, ni el Rubio Omega, ni el Zafiro Alpha, ni ningún otro juego anterior No se podían modificar los EPS de los Pokémon una vez después de ser criados Ni capturados los Pokémon, no podíamos Y diréis, no sigo sin entender, veréis Imaginad que estáis buscando un Pokémon Shiny que os encanta en la hierba Y al final sale ese Pikachu, ¿de acuerdo? Shiny Que os encanta, pero claro, revisáis los IVs y no es competitivo No tiene leap en vida, ni en ataque, ni en defensa A lo mejor tiene leap con mucha suerte en velocidad, ¿vale? Pero no es competitivo Entonces ese Pokémon donde iba a la caja, ¿vale? Es muy bonito, pero no me sirve para competitivo O imaginad que estáis criando, que a mí me ha pasado, ¿vale? A mí me ha pasado eso Y sale vuestro Rotom Yo estaba criando Rotoms Y me salió un Rotom Shiny Lo primero que hice, ¡guau! En el método me ha sudado, ¿de acuerdo? ¡Vadidia! Muy bien Voy a revisar los IVs y tenía solo tres ¿Vale? Vida, defensa y ataque especial Y velocidad, defensa especial, no Por lo tanto, ¿qué hice con ese Pokémon? A la caja, ¿vale? Hasta que me puse un Rotom normal, que no era Shiny Y era competitivo, ¿de acuerdo? De crianza Por eso, Pokémon Segunda creo que está intentando hacer eso Está intentando que ahora cuando criemos nuestros Pokémon Y no salgan del todo competitivos Podamos ayudarle a que ese Pokémon adquiera el IV que le falta Hasta aquí creo que me estáis siguiendo Paso a paso que es esto Este es otro vídeo didáctico, ¿de acuerdo? Es un vídeo que os interesa mucho Para cuando venga esto en el juego No os hagáis un rollo, ¿vale? Poquito a poquito Hasta ahora, chicos Lo único que conocíamos Es que para someter al Pokémon Al entrenamiento extremo Debía ser de nivel 100 Es decir, mi Rotom Cuando nació con tres IVs Si quiero hacerle ahora a una Lola Que tenga el entrenamiento extremo Debía estar a nivel 100 No va al nivel 1, ¿de acuerdo? Y teníamos que darle unas cosas Que se llamaban chapas Debemos darle, mejor dicho Unas cosas que se llaman chapas Y llevarlo a Don Extremo Que se ve que es uno que revisará Los IVs, lógicamente Y en alguna parte de la Lola Hasta ahí todo claro Sin embargo, esta semana La revista VJump De acuerdo, en un vídeo Nos ha aclarado un poco más De que va a tratar este entrenamiento extremo ¿Por qué digo esto? Porque en el vídeo Se han mostrado tres Garchomp Con una distribución de IVs diferente Y en cada uno de ellos Se utilizó la chapa plateada Y un stat fue incrementado Y justamente fue el de ataque De acuerdo a los tres Y llegó al punto máximo Que es 394, ¿de acuerdo? O sea, el ataque máximo Que puede llegar un Garchomp Ya que fue incrementado Hasta el 31 punto de IV Directamente con la chapa plateada ¿Qué ganamos con esto, chicos? Que gracias a eso Las chapas plateadas De acuerdo Sabemos que pueden aumentar Un stat al máximo Uno solamente Pero Han dicho también Que existen las chapas doradas Que permitirían, digamos Usarlas más de una vez En un diferente stat del Pokémon Ahora voy a resumir yo En mi lenguaje Para que entendáis Todo este rollo Que os he contado Del entrenamiento extremo ¿Vale? Lo he dicho al principio Pero voy a repetir otra vez Para que quede ya resumido ¿Vale? En Pokémon Sol y Luna, chicos Cuando criemos un Pokémon Y nos falte un IV Si no queremos pegarnos Otras cuatro horas de crianza Para que salgan los cinco Ips O seis que necesitamos ¿De acuerdo? Porque sabéis que Normalmente para competitivo Son cinco Ips Normalmente que se utilizan A veces seis Si ataca mixto O a veces cuatro Eso es un Ferrazón Y le da igual la velocidad No tendremos que comernos La cabeza Haciendo cuatro horas De entrenamiento O sea, de crianza de huevo No No hará falta Me ha costado mucho Sacarlo Porque encima me ha salido Shiny Tiene cuatro Ips Me falta uno Pago de un Mecha No hace falta Que te cabres En Pokémon Sol y Luna Cuando te pase eso ¿De acuerdo? Como está El entrenamiento extremo Cogerás a tu Marowak Dalola O a ese exocutor Tan exótico Que ha salido nuevo Y dirás Me falta un Ips Pero no Que no cunda el pánico Tengo el entrenamiento extremo Voy a darle esa chapa plateada En el Ips Que le falta Que le falta por ejemplo En defensa física Se lo voy a dar Y me sube 31 Ips Ya lo tengo Cinco Ips ¿Vale? No hace falta que ese Pokémon Se vaya a la caja Y tenéis que criaros Otro totalmente Desde cero Es una grandiosa A mi parecer Ayuda ¿Por qué? Porque fomenta la crianza Fomenta la crianza Y mucho más sencillo ¿De acuerdo? Empecéis a criar Yo creo que todo mi Pokémon Tenga mi EO ¿No? Vale Empecé a criarme Y me sale No me sale la primera Marowak No pasa nada Tengo el entrenamiento extremo Que puedo darle el Ips Que le falta O incluso Si me salen dos Ips Y tengo la chapa dorada No la platada La dorada Le puede dar el Ips Por ejemplo Imaginaos que sale un Marowak Que tiene solamente vida y ataque Le faltan tres ¿No? Porque vale que no quiero ataque especial Pero me falta el de ataque El de defensa especial Y el de velocidad Con la chapa dorada Que están comentando En el entrenamiento extremo Podemos darle El Ips Que falta en defensa El Ips Que falta en defensa especial Y el Ips Que falta en velocidad Ya está No hace falta que me crie otro Marowak Desde cero ¿Vale? Creo que me ha quedado Creo que lo habéis entendido ¿Vale? Cualquier duda Sobre este entrenamiento extremo Que va a salir En Pokémon Sol y Luna Por favor Decidnos en los comentarios ¿Por qué he querido hacer este vídeo? Porque es un dato nuevo Sobre Pokémon Sol y Luna Y muy interesante Para el competitivo Y sobre todo Para la crianza ¿Vale? Es un vídeo Que quería explicaros Sobre esta imagen Que estáis viendo casi todo el rato En el vídeo Sobre esos IVs ¿Vale? Para que Como ves está el 394 Que ha llegado Garchomp Al máximo Gracias a esa chapa plateada ¿Vale? Pero también está la dorada Tranquilos Chicos Espero que os haya gustado mucho Este vídeo Didáctico Informativo Sobre también Este dato curioso Del entrenamiento extremo De Pokémon Sol y Luna Como siempre chicos Con vuestros likes Comentarios Me ha ayudado un montón Y esto Es lo último Que sé De Pokémon Sol y Luna Así que Que os mantenéis formados Siempre Gracias por estar conmigo chicos Cada día ¡Chao!